A favor de la vida Alguien que se crió en la calle, que perdió luego a su hija y a su esposa en un accidente de avión y después se recuperó de un cáncer del que no le daban esperanza, creo que tiene algo que decir, ¿no te parece? ¿Sabes de quién estamos hablando? Esto es Una Luz en el Camino Un análisis de nuestra vida cotidiana con el licenciado Rodrigo Arias Sí, Facundo Cabral, quien dedicó toda su vida a dejar un mensaje de amor y de esperanza a través de su arte. Algunos de sus versos más inspiradores dicen así No estás deprimido, estás distraído Distraído de la vida que te puebla, distraído de la vida que te rodea Delfines, bosques, mares, montañas, ríos No estás deprimido, estás distraído Por eso crees que perdiste algo, pero eso es imposible Porque todo lo que tenías te fue dado No hiciste ni un solo pelo de tu cabeza Por lo tanto no puedes ser dueño de nada Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas Te aligera para que vueles más alto, para que alcances la plenitud De la cuna a la tumba es una escuela Por eso lo que llamas problemas son lecciones No estás deprimido, estás desocupado Ayuda al niño que te necesita Ese niño será socio de tu hijo Ayuda a los viejos y los jóvenes Te ayudarán cuando lo seas Además, el servicio es una felicidad segura Como gozar a la naturaleza y cuidarla para el que vendrá Da sin medida y te darán sin medida No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor Entonces habrá plenitud Y en esa plenitud todo es posible Y sin esfuerzo Porque te mueve la fuerza natural de la vida La que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija La que me mantuvo vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida Dios te puso a un ser humano a cargo Y eres tú A ti debes hacerte libre y feliz Después podrás compartir la verdadera vida con los demás Recuerda a Jesús Amarás al prójimo como a ti mismo No estás deprimido Estás distraído Y para volver a conectarte con la vida Quiero recordarte que las lecturas del curso Por una vida mejor Te pueden ayudar mucho Por ello nuestro programa te las obsequia Podés solicitarlas en estos puntos de contacto En Facebook buscanos como Una Luz en el Camino O llamanos al 0800-555-0201 Las lecturas Por una vida mejor te ayudarán a volver a concentrarte en lo importante Te lo recomiendo de corazón Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea Una Luz en nuestro camino Por una vida mejor te ayudarán a volver a comenzar 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 a comenz